Conflicto en el mercado 4, resistieron al desalojo de una vendedora. Tenemos videos, adelante. No, no, no. Sí, sí, bueno, se están... Este fue el operativo encabezado por el propio director del Mercado 4, inclusive en un momento determinado intentan darle algunas trompadas. Ahora, ¿cómo comienza este conflicto, Mauricio Durán? ¿Es una orden administrativa de desalojo o una orden judicial? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, hoy vinieron nuevamente el director del Mercado Municipal número 4, junto con el jefe de gabinete también de la Municipal de Asunción, a intentar nuevamente hacer el desalojo. Y es allí cuando se produce ese conflicto que vieron en imágenes y los vendedores dicen simplemente que no van a permitir que se saque a esta vendedora de este lugar que no está. La ciudad tiene más de 40 años trabajando en el Mercado Municipal número 4 y que de esta manera ha criado a varios de sus hijos. Algunos de los puntos que menciona el director del Mercado... Le llegaron a pegar al director del Mercado 4. Este que recibe la trompada es el director del Mercado. Estamos poniendo en pantalla el momento exacto en el que vos transmitías en directo, por supuesto, Mauricio, por eso te preguntamos mayores detalles. El que recibe la trompada es el director. Así es, se ven empujones, golpes y de hecho lo hicieron huir prácticamente hasta la oficina del Mercado Municipal número 4, que se encuentra aquí a una cuadra, una cuadra y media aproximadamente, resguardado por policías. Ese conflicto en particular donde hubo los golpes, espujones, etcétera, se dio porque supuestamente uno de los guardias del director del Mercado tenía un arma de fuego y sacó y le mostró a la gente como amenazándoles de manera a que se retiren. Cosa que yo realmente no llegué a ver porque estaba alejado en ese momento porque todos estaban corriendo y demás, pero es la versión que corre entre los vendedores y es que es por eso que se armó este inconveniente. Luego de esto, ya los vendedores llegaron al punto de decir que con este director a partir de este momento ya no se va a hablar, no se va a trabajar y simplemente esperan que el intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, nombre a un nuevo director para poder negociar lo que sería la modificación del Mercado Municipal número 4 porque con este director ya no quieren volver a hablar. Tenemos una nota inclusive donde explicaba el director los motivos por los cuales se daba este desalojo. Lo que se va a hacer es que se va a tener que hacer vía judicial porque como podrán ver el equipo municipal acá acompañado con el director de gabinete cuando vinimos a hacer la fiscalización era un puesto que estaba cubriendo un PD, PD es el puesto de distribución subterránea a la ANDE que el protocolo está prohibido. Estaban cubriendo boca de hidrantes de incendios, estaban pegados a la pared del frentista que se oponía, o sea, en fin, muchísimas irregularidades que hicimos el despeje el sábado. Hoy volvieron a apostarse, vinimos a verificar y los frentistas evidentemente volvieron a quejarse. Entonces, como estamos sobrepasados números, no existe voluntad, no queremos apelar a la violencia, entonces vamos a tener que hacerlo judicialmente. ¿Qué va a pasar con estos frentistas? ¿Ellos están ahí de forma legal o van a tener que ser trasladados a otra zona? No, ellos están de manera irregular, ellos no están dentro del plan de formalización del mercado. La idea es que, a cambio, yo les he ofrecido un lugar dentro del mercado ya con la formalización para que sean permisionarios y puedan abonar el canon y se resisten a ir adentro del mercado porque temen perder su volumen de venta. En síntesis, aquí estamos volviendo a ver el momento de más alta tensión del conflicto, donde llegan a las trompadas, puñetazos, y después hay una corrida generalizada. Ya en ese momento prácticamente corrieron al director y él tuvo que huir despavorido porque tenemos también las imágenes del momento en el que empiezan a correr por uno de los pasillos. Miren ustedes ahí a la derecha de la pantalla cómo se produce esta corrida y el que va enfrente es el director. Sí, así es, el director acompañado de estos varias que supuestamente tenían armas de fuego y algunos oficiales que también lo estaban resguardando. Esto es aquí a unos 150 metros aproximadamente, luego de estos golpes, patadas, empujones que mencionan. Bueno, él salió corriendo también y fue perseguido por los trabajadores del mercado hasta su oficina. Se encerró en su oficina, que es un local con unas rejas de hierro y allí también los guardias y los policías, sobre todo, se quedaron afuera resguardando que nadie ingrese. ¿Qué es lo que exigían en ese momento? En ese momento los premisionarios del mercado 4 decían que querían entrar para ver si es que realmente este guardia tenía o no un arma o qué es lo que vieron exactamente para saber si es que esto estaba ocurriendo o no. Porque dicen que ellos en 40, 50 años en que estuvieron trabajando aquí en el mercado, nunca pasó que alguien se vaya a negociar con ellos con armas de fuego. Y fue por este motivo justamente que a partir de ahí cerraron todas las negociaciones y dijeron que a partir de este momento ya no se va a negociar con este director y esperan el nombramiento de un nuevo director por parte de Oscar Nenecho Rodríguez para poder retomar las conversaciones. Y a estas horas, Mauri, ¿el director sigue encerrado y las personas siguen instaladas en el lugar donde ya el director no quiere que estén? De hecho, nosotros nos trasladamos nuevamente a Rodríguez de Francia porque en teoría se iba a hacer aquí nuevamente una manifestación. Iban a volver a cerrar las calles exigiendo nuevamente ya la renuncia del director, cosa que finalmente luego se levantó porque no se llegó a mover el puesto de esta mujer. Entonces dije, bueno, pero vamos a cerrar la calle si es que no hay más conflicto en ese aspecto. Entonces ahora mismo estamos, el director seguramente ya se retiró, pero no pudimos ver cuándo salía. De todas formas, él decía que van a recurrir ya directamente a la justicia para obtener una orden judicial de desalojo, pero vamos a ver qué pasa después. ¿Tenés otra nota, Mauri? Sí, tenemos una nota justamente con Leonardo Ojeda, que es uno de los voceros de los permisionarios, que hablaba justamente sobre eso. Solicitamos que el director renuncie o que se le destituya y envíe a una persona que sea más flexible con la gente del mercado, que se respete el mercado como está, que se respete el lugar de trabajo de los mercaderos, de las mercaderas y vamos a trabajar con él. Con él no se puede trabajar. ¿Por qué no se puede trabajar con él? Porque él quiere avasallar, quiere atropellar y quiere aplicar su ordenanza. Su ordenanza él aplica cuando a él le conviene, cuando hay plata. O sea, ustedes ya no van a negociar con este director. No, 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 con él no, con él no. Hicimos todo lo posible a que él se cambie al director y termine el problema acá.